Ahora libre quedarás, libre yo seré, te doy tu libertad, dame mi soledad. Desde lo más alto, vuelve una vez más, haciendo la diferencia, tu princesita indígena. Lamentablemente, hasta que lo pierdes, nuestro amor se acaba, solo por tu culpa, eso no lo niegues. Ahora que eres libre, quedaré sin arme, sé que me costará, y tú pronto sabrás, todo lo que siento. Ahora libre quedarás, libre yo seré, te doy tu libertad, dame mi soledad. Si un día me ves llorando, no tengas compasión, así es el destino, tal como lo quiso Dios. Lamentablemente, hasta que lo pierdes, nuestro amor se acaba, solo por tu culpa. Eso no lo niegues, ahora que eres libre, quedaré sin arme, sé que me costará, y tú pronto sabrás, todo lo que siento. Ahora libre quedarás, libre yo seré, te doy tu libertad, dame mi soledad. Bendiciones de todo corazón, para mis amigos, allá, en Europa, Estados Unidos, Perú, Bolivia, Colombia, y por supuesto, para mis hermanos ecuatorianos. Ahora libre quedarás, libre yo seré, te doy tu libertad, dame mi soledad. Ahora libre quedarás, libre yo seré, te doy tu libertad, dame mi soledad. ¡Sel minute, besoушa, libre yo seré, te doy tu libertad. CC por Antarctica Films Argentina